Esto sí que es rico Esto sí que es rico Y viene de donde no sé Y viene de donde no sé Tiene un ritmo cadencioso Tiene un mango delicioso Y viene de donde no sé Y viene de donde no sé El embrujo que nos deleita Sin comprender de dónde venga El embrujo que nos deleita Sin comprender Esto sí que es rico Esto sí que es rico mamá Y viene de donde no sé Y viene de donde no sé Esto sí que es rico Pero qué rico Qué bueno está ya tú ves Esto sí que es rico Oye tío, tío ¿Qué te parece mi mango? Esto sí que es rico Pero qué rico, bobita Tío, tío Tío, tío Esto sí que rico, qué bueno, qué bueno y qué rico tío mi manco Esto sí que rico, se acaba caballero Gracias por ver el video